Esto es una producción de subterráneos.com.mx Mira, el concepto, bueno yo creo que son primero los antecedentes Surgió como hobby, me encanta presumir eso, que en realidad surgió como hobby Porque, bueno, como pueden ver en el fondo y todo, me encantan las antigüedades Entonces, me parece muy bien que, bueno, que un joven, una persona joven Tenga un poco como la iniciativa de trabajar con antigüedades Entonces empezó como, bueno, más que hobby, empezó porque mi hermano se independizó De mi casa y yo compré un par de sillas Entonces yo las quería para mi recámara y dije, pues las voy a arreglar yo mismo Trabajaba en las mañanas en obra y salía a las 5 de la tarde Entonces 5 en la noche, pues se me acababa, pues más bien no tenía nada que hacer Entonces decidí arreglar un par de sillas y empezamos con las maravillas de Facebook Las subí a Facebook y la gente me puso a preguntar que qué onda con esas sillas Tuve la oportunidad de comprar otro par y también las arreglé Ahí no sabía para qué las quería en realidad Entonces así las puse en venta, se pusieron, se vendieron rápido Y dije, qué tal, si me di la oportunidad Bueno, no me di la oportunidad, le di la oportunidad a las sillas o no sé Entonces decidí hacerlas Empecé trabajando en mi casa 6 meses Y produje como 14, 15 piezas más o menos Entonces a partir de eso, un poco chistosamente mis papás me dijeron O las sillas o tú Porque a ellos no les gustaba la idea de que fueran los clientes a mi casa a ver las piezas Entonces decidí poner una tienda, estaba ahí en la 3 Oriente Arriba de Amalfi para hacerle la publicidad Junto al Sol de Puebla Ahí estuve un año, dos meses Y ahora se dio la oportunidad de hacer un proyecto familiar en una casa del centro Nosotros lo llamamos como una casa de diseño, se llama Casa Pilastra Y la idea es eso, como probar un poquito Que la gente conozca el centro, que lo quiera un poquito más Histórico, artístico y de uso El histórico precisamente hablar de que es una antigüedad El de uso que no deja de funcionar como silla Y de artístico porque precisamente ya tienen un poco como de mi mano de obra Como de mi feeling, como se dice coloquialmente Facebook, Instagram, Twitter, tal cual Silla Arquía Y Silla Arquía.com para que vean todo el trabajo Desde la primera pieza hasta la más reciente